de la música que se hace en este contexto y que se festeja en Navidad. Se presentan como Yadad. Están en California y están en línea con el Social TV Show. ¿Cómo están mis bellezas? Muy bien, muy alegres de poder estar con ustedes en este día y alegres de poder compartir esta nueva propuesta musical. Hay gente que me habla de ustedes y me dicen, oye, que no se te olvide que son cubanísimas. ¿Cómo es esa historia? ¿De dónde son ustedes? Claro, muy buenos días. Bueno, acá les saluda Danae. Soy la menor del Duoyada. Somos de un pequeño pueblo en Cuba que se llama Baracoa. Allá crecimos, allá, bueno, vinimos acá a los Estados Unidos en el 2009, así que toda nuestra infancia y adolescencia se desarrolló allá contra nuestra hermosa familia y padres. Oye, qué bien. A la orilla es de ese río, de tanta miel, de tanta historia. Y ese río, ¿ustedes se bañaban ahí de niñas o qué? Sí, 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 ahí nos bañábamos, íbamos todas las tardes. Oye, pero esa agua les asentó. Mira que están lindas las dos. ¿Qué tiempo llevan en los Estados Unidos viviendo? Llevamos 11 años ya viviendo acá. Ave María, y qué suerte porque la belleza natural, yo te diría, la luz esa de Baracoa, solo la encuentras así, parecida a los Estados Unidos en California. ¿Es o no es? Te das cuenta, sí. Oye, pero qué inteligentes fueron a parar al lugar en el que había que estar. Han estado estudiando música, preparándose. ¿Cómo hacen la música? ¿Cómo es el proceso creativo? El proceso creativo es bien dinámico. En el caso de nosotras, escribimos nuestras canciones, nosotras mismas, con la ayuda de nuestro papá, que siempre ha estado involucrado en todo lo que tiene que ver con nuestra carrera musical. Y pues acá siempre preparándonos, tratando de tomar las clases correctas en cuanto a canto y composición también, y muy alegres de verdad hasta donde hemos podido llegar. ¿Cuánto queda de esas niñas que se bañaban en el río de Baracoa? ¿Cómo lo noto? ¿Cómo me entero? ¿Cómo sé que en verdad todavía esas aguas corren por esos cuerpos? ¿Cómo es? Pues yo creo que en el caso de nosotras siempre tratamos de mantener esa esencia, siempre tratamos de recordar de dónde venimos y que lo que somos ha sido un producto de esa crianza y de esos valores que adquirimos allá en nuestro pueblo de Baracoa, esa hermandad, esa unidad familiar, siempre tratamos de mantenerla, ya sea acá en California, donde quiera que nos movamos y tan honradas por los padres que tenemos que siempre han inculcado esos principios y muy alegres, siempre extrañando a nuestras familias que se encuentran ahora en Cuba, pero tratamos de siempre atesorar esos recuerdos de ir al río, a la playa, mantenernos allá en casa con nuestras amistades, es algo tan hermoso, siempre decimos que ha sido un privilegio el haber nacido y crecido en el pueblo de Baracoa. Y cuando uno está en California y le da un antojo grande de comer aquellos cucuruchos maravillosos de dulce de coco, ¿cómo lo resuelve? Cuéntame eso. Bueno, se hace un poquito complicado. Aquí básicamente estamos en Gringolandia, como se dice, y tenemos que ir como una hora y media más o menos donde hay un restaurante cubano donde tienen muy buenas, eso sí, es muy bueno, así que vale la pena la manejada. Es terrible, pero hay una cultura extraordinaria, muchos mexicanos, muchos latinoamericanos, y yo creo que esa mezcla es muy linda también a la hora de ponerle música a lo que ustedes preparan, ¿verdad? Así es, definitivamente, creo que hay una influencia de todo y hemos, algo positivo que hemos podido agarrar de haber venido de Cuba acá es que hay un, este es un lugar muy multifacético, ¿verdad? Hay muchas culturas y hemos podido incorporar mucho de eso en nuestra música también. Y ahora están promoviendo una especie de mezcla de música de Navidad, de Christmas. ¿Cómo llegó esta idea? ¿Qué temas escogieron? Sí, es una, es una mezcla de tres canciones, el tamborilero, también está Emanuel, que la hicimos en inglés, son dos canciones en español y la última en inglés, decidimos hacerla para que así nuestras amistades, que su habla es inglés totalmente, pudieran pues también gozarse y decidimos hacerlo en este año precisamente que ha marcado un antes y un después en la vida de todos y que muchas personas se han encontrado pasando por patrones de ansiedad, de temor. Quisimos traer un poco de gozo, de alegría a las casas, precisamente el video se hizo en casa, es un video hermoso, con el objetivo de recordar a las personas lo lindo que es en medio de quizás de noticias que nos traen temor, el ser recordados de este tiempo tan hermoso que es la Navidad y cantar estas canciones que traen recuerdos tan hermosos, poder pasar ese tiempo familiar y dar gracias a Dios por la vida, por la familia y por el hecho de que pudimos llegar y que estamos llegando casi al año, al tiempo final de este año. Qué bueno, muchísimas felicidades, cosas buenas, un abrazo desde el Social TV Show, aquí estamos en Miami, ¿cómo las encontramos en las redes sociales para seguirlas? Nos encontramos como Yada, Yada se deletrea Y-A-D-A-H en Instagram, estamos como Somos Yada, nuestro canal en YouTube también, así que ahí les esperamos.